hola a todos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos nuevamente a mi canal es un placer para mí el día de hoy tenerte aquí el día de hoy quiero compartir con ustedes un vídeo muy motivador de limpieza bueno vamos a estar haciendo de todo un poco limpieza decoración voy a estar trasplantando unas plantas así que espero que este vídeo sea de tu agrado y que te quedes aquí conmigo para podernos motivar juntas a limpiar a decorar un poco y también van a ver que también voy a estar pintando algunas partes de mi casa así que vamos a comenzar con este vídeo lo primero que les quiero mostrar es cómo están mis sofás de la parte de adentro la verdad es que tienen alguna que otra basurita yo estos sofás ya tiene bastante que había hecho una limpieza profunda pero yo casi siempre por lo regular lo limpio muchísimo más de la parte de afuera pero en esta ocasión lo quise hacer un poquito más a detalle es por eso que voy a estar aspirando los y también me di cuenta que todas las partes de mi sofá tienen como esta mancha por eso decidí hacerle con este líquido y pues con este cepillito vamos a estarlos limpiando un poquito más a profundidad y también voy a estar utilizando este rodillo no sé si ustedes así le llamen pero yo lo utilizo para quitar como que toda la pelusa que quedó aquí pues ya saben que se quedan como los pelitos y pues también quiero estarlos limpiando solamente por la parte de donde uno se sienta y bueno yo creo que en donde uno menos imagina es donde está la suciedad por eso siempre hay que fijarnos bien en las cosas que limpiamos y en las que no pues también voy a estar barriendo ya saben ustedes que yo tengo la cleopatra que es una aspiradora que aspira solo a la casa pero la verdad es que esta vez como lo como lo quiero hacer pues más a profundidad estoy tratando de yo misma hacer todo por aquí también voy a estar limpiando mi televisión las ventanas esta lámpara de por acá no alcanzo mucho en la área de la televisión así que ahorita más adelante yo voy a estar poniendo una silla o a ver en qué me monto para poder limpiarla porque soy mucha parra y pues no alcanzo aquí en esta parte de mi chimenea yo ya tenía pintado nada más que la pintura que utilizamos anteriormente se estaba como desgastando y se miraba un poquito raro así que yo decidí volver a darle otra pintada y esta es una pintura un poquito pues me imagino que es un poco más potente también el brillo es un poco más gloss el otro era como mate y pues bueno voy a estar dando una pintada a mi chimenea y a la parte del trim para que se vea un poquito más blanco por este otro lado yo ya comencé a colocar mi carpeta como ustedes saben tengo muy poquito con ella no la he lavado me gustaría que me hagan en los comentarios si ustedes tienen algún tip de cómo la puedo lavar yo lo único que hago regularmente es aspirarla y cuando lo hago me gusta siempre limpiar la aspiradora antes de limpiarla porque sé que he aspirado algunas otras partes y pues se queda pues la aspiradora con polvo así que siempre trato de limpiarla antes de aspirar mi carpeta y por esta otra parte también ya voy a empezar a decorar un poquito voy a estar dejando algo bien sencillo yo ya guardé todas las decoraciones porque como les digo me quiero preparar para otoño y pues no quiero tener como que tantas cosas aquí en mi casa por eso es que guardé todo para darme muchas ideas ya tengo en mi mente bastantes ideas de lo que voy a hacer para esta temporada que viene y por eso es que quise dejar esta decoración bien sencilla con colores bien neutrales como pueden ver voy a poner un cojín en color blanco toquecitos rositas algo que se vea sencillo pero a la vez tierno y también que le dé un toque de elegancia porque no esta bandeja es de la tienda de at home me costó bien económica por 20 dólares y esta es la que voy a estar colocando por este otro lado también voy a estar agregando este ginger que si ustedes recuerdan lo pintamos en un vídeo pasado era de color azul con verde y también quiero estar agregando estas flores más bien son unas hortensias en color blanco y también voy a agregar estas otras en color rosita muy bajito para que le dé un toque bien sutil pero a la vez que se vea tierno quiero tener aquí en la mesa una decoración bien sencilla que no haya como muchas cosas porque como les digo yo ya guardé todas mis decoraciones cuéntenme ustedes aquí abajito en los comentarios cada cuando hacen limpieza profunda yo por acá sigo limpiando y también quiero empezar ahorita a trasplantar una planta esta que ustedes ven aquí arriba que tiene la base como en color rosita la verdad es que días anteriores ya se estaba yendo como para los lados y no me gusta eso y aparte que está creciendo muy alta creo que necesita bastante espacio por este otro lado yo estuve consiguiendo esta base que es en color blanco me gustó muchísimo ese toque que tiene abajo de la línea en color dorado lo único que no me gustan de estas bases es que tienen un agujero en la parte de abajo yo sé que las plantas necesitan para que pueda salir el agua pero yo ya estoy acostumbrada a bases que no tengan agujeros siento que me han durado muchísimo más las plantas por aquí les voy a estar poniendo un poquito de esta tierra y quiero estar separando con muchísimo cuidado pues las raíces de mi planta porque como les digo voy a poner la mitad en la base nueva y pues la otra la voy a seguir dejando en la base que ya tenía también por este otro lado les muestro más o menos cómo estuvo quedando le quiero poner más adelante un palito para que sostenga bien la parte pues de sus ramitas porque hay veces que se va para los lados y ese es un muy buen tip que les doy a ustedes para que se tengan un poquito más y también estoy utilizando este lacito o cinta no sé cómo ustedes le llamen para amarrarla y que no se vaya como para los lados esto solamente es por unos días en lo que sus ramitas se acostumbran y se quedan bien derechitas ya después se lo puede retirar y no pasa nada y así es como va a estar quedando mi sala por este poquito tiempo porque como ustedes saben ya falta muy poquito para que empiece mi temporada favorita que es el otoño y pues bueno voy a estarles dando muchísimas ideas de cómo pueden decorar sus hogares para que ustedes también se puedan inspirar y también espero que con este vídeo también nos podamos motivar juntas a seguir limpiando nuestros hogares a mantenerlo bonito organizado y de aquí nos vamos a ir directo a mi cocina porque también quiero limpiar un poquito y pues por aquí en la cocina voy a estar comenzando por sacar la basura que la verdad es que yo no sé cómo siempre se llega a acumular bastante pues basura aquí yo sé que en todas las casas pasa no soy la única que acumula bastante basura créanme que esta bolsa fue de ayer viernes hoy es sábado y vean que llena está y bueno también voy a estar pasando a lavar un poquito mi zinc compré este cepillito en la tienda de walmart y me gustó muchísimo porque por el simple hecho que le puedes echar aquí el jabón y solamente le aplastas tiene un botoncito aquí en la parte de arriba que lo aplastas y sale el jabón no sale mucho sale bien poquito me gustó muchísimo y bueno lo primero que a mí me gusta hacer es como tallar primero el zinc porque como yo no tengo mucho espacio en mi cocina yo lavo mis platos y en esta otra parte los pongo a escurrir un poquito así que por aquí voy a estar lavando estos poquitos trastes que tenía todos estos toppers son los que yo uso en mis comidas que me hago para el gimnasio y bueno aquí en la noche anterior llegué un poquito cansada del trabajo y pues los tuve que dejar aquí pero hoy sí nos vamos a poner manos en acción para lavar todos estos platos que tengo por aquí hay veces que cuando tengo muchísimos platos que lavar como cacerolas vasos cucharas y todo ese tipo pues que se juntan un poco más de trastes los lavo por secciones porque hay veces que las cacerolas agarran unos olores medio raros y si empezamos a lavar como que todo junto pues como por ejemplo un vaso una cuchara y después así siento que se penetra un olor muy raro así que por eso yo siempre trato como que los vasos primero y luego que las cucharas los platos por último dejo las cacerolas por este otro lado yo voy a estar comenzando a limpiar lo que es mi estufa así es como quedó de la noche anterior que nosotros pues hicimos la cena y yo uso este producto que es muy fácil de encontrar lo puedes conseguir en cualquier tienda ya sea walmart lo usó un depot y por acá esta otra esponjita que ya está bien viejita pero la verdad es que todavía me sirve un poquito y bueno por aquí la voy a tallar y después de tallarla a mí lo que me gusta hacer es que con unas bounties solamente las las mojo y pues las dejo medio húmedas y empiezo a limpiar todo lo que quedó del producto y ya al último cuando veo que ya retiró casi todo el producto lo que hago es que con windex le vuelvo a dar otra pasada para que quede bien brillosita de aquí también me voy a estar pasando a limpiar mis muebles este es un material que es un poquito como que los brilla y siento que con el windex quedan bastante bien por este otro lado voy a estar comenzando a limpiar un poquito todas las decoraciones y las voy a estar organizando como van por partes también voy a estar quitando o guardando todas las cosas que tengo aquí en la barra parte de ellas son de las decoraciones que yo tenía en mi comedor pero bueno creo que ese vídeo también no se los voy a estar colocando aquí porque si no este vídeo sería muy 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 infinito grandísimo y no quiero que se lleguen a aburrir y bueno vamos a seguir aquí pues recogiendo todas estas cosas que tengo aquí en mi barra a mí me gusta por lo regular limpiar mi refrigerador dos veces a la semana y el truco está en colocar el producto luego lo dejo que como que repose un poquito y lo limpio una vez que ya lo haya limpiado lo vuelvo a dejar así y con otra toallita bounty vuelvo a limpiar todo hasta que se le caiga el exceso de producto porque siento que este producto es como muy suavecito y penetra bastante y pues bueno se ya deja así como que bien bien limpiecito este producto yo lo uso en lo que es el refrigerador la parte de mi campana también lo uso aquí en donde tengo pues el microondas y ahora sí me voy a pasar a limpiar mi barra la verdad es que a mí no me gusta como que limpiar y echar todo para abajo del piso porque siento que ese es un reguero innecesario que nos podemos evitar así que yo siempre limpio mi barra y si hay menucitas o cosas que llegue a ver como migajas siempre las junto con la bounty y las echo al bote de la basura y bueno así se me hace un poquito más fácil ya casi por último por acá ya ustedes me ven limpiando la parte de la cava o la vinera en esta ocasión no lo estoy haciendo a profundidad si lo hiciera a profundidad yo retiraría todos mis vinos y las copas pues las lavaría pero en esta ocasión solamente voy a estar limpiando lo que son las botellas y también ya vieron que la cleopatra si me ayudó nomás a limpiar aquí este piso y yo por acá voy a estar trapeando y bueno así es como quedó la cocina espero que este vídeo les haya gustado muchísimo que se hayan podido motivar muchísimas gracias a todas las personas que siempre se quedan al final de este vídeo deseo que tengan un día lleno de muchas bendiciones para ustedes para su familia nos vemos en un próximo vídeo bye